El nuevo jefe de Boeing, Robert Kelly Ortberg, a sus 64 años ya estaba jubilado, pero ahora deberá sacar de la crisis al fabricante de aviones estadounidense, un reto en el que sus antecesores han fracasado. Ortberg procede del sector aeronáutico y tiene que solucionar los enormes problemas en los controles de calidad y de seguridad que hacen que Boeing atraviese por turbulencias. En enero, un panel del fuselaje de un 737 MAX, operado por Alaska Airlines, se desprendió en pleno vuelo. El avión tuvo que aterrizar de emergencia. En el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, Boeing estuvo sometido a gran presión por la competencia. Boeing ha reducido su presencia aquí. Le va bien en el sector de defensa y aeroespacial, pero en el sector de transporte aéreo comercial sigue en crisis. El recién llegado tendrá que convencer a las autoridades y a la industria. La situación financiera de Boeing es desoladora. 2018 fue el último año con beneficios y desde entonces ha acumulado pérdidas por más de 25.000 millones de dólares. A finales de julio, Boeing tuvo que comunicar de nuevo cuantiosas pérdidas. Más de 1.400 millones en el segundo trimestre del año.